Protestas opositoras que buscan desestabilizar a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro reiteró la invitación a los dirigentes opositores para iniciar conversaciones por la paz y la convivencia. En rueda de prensa con medios internacionales, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, convocó a los dirigentes opositores a una reunión para buscar soluciones a las necesidades de la población y de esta manera asegurar la paz nacional. Vamos a sentarnos a hablar de los problemas concretos de los venezolanos y ver si en uno de ellos nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos. Ese es mi llamado a la oposición. Diálogo para la acción, diálogo para el trabajo, no diálogo para vaguear o perder el tiempo. El mandatario no solo invitó a los gobernantes de oposición a trabajar por la paz. Aseguró que su gobierno está dispuesto a escuchar las demandas de los estudiantes. Yo quiero que participen en este grupo de dirigentes universitarios de la oposición. También les mandé a decir, vamos a conversar, traigan su agenda, vamos a hablar. Ah, me mandaron, declararon no. No estamos seguros si vamos a hablar con el presidente. ¿Cuándo antes en este país un presidente convocaba a los dirigentes estudiantiles, en este caso de la oposición de derecha, para hablar? Respecto a las tensiones en las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, el mandatario venezolano llamó a su homólogo estadounidense Barack Obama a un diálogo de altura entre ambos países. Convoco un diálogo con usted, presidente Obama. Convoco un diálogo entre la Venezuela patriota y revolucionaria y los Estados Unidos y su gobierno. Convoco ya, pues, un diálogo. Acepta el reto. Vamos a iniciar un diálogo de altura. Y pongamos sobre una mesa la verdad. Decirle usted a John Kerry o a quien quiera designar. Yo designo al canciller Elías Agua para ir a un diálogo, a un debate. Nosotros mostrarle todo lo que sabemos de ustedes. El gobierno venezolano ha denunciado en diversas oportunidades que el país norteamericano está detrás de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro a través de la injerencia y el financiamiento a sectores de la derecha venezolana.